Bueno, estamos aquí desde el primer picnic emprendedor desde Lima, Perú, con los organizadores de este evento tan bonito, tan importante, donde nos hemos unido algunos emprendedores. Y bueno, seguramente no va a ser el primero. Estamos con Recreate Sí y nuestra amiga de Reality Party. Cuénteme, chicos, ¿de dónde surgió esta iniciativa tan bonita de hacer este encuentro? Bueno, la idea surgió desde hace mucho tiempo, ya que nosotros como emprendedores hemos estado participando también en reuniones de grupos de emprendedores y que tenían un estilo de temática, ¿no? Y ya debido a nuestros emprendimientos que se dedican por lo menos a Ready Party, a la decoración de fiestas y Recreate Sí y a lo que es animación de fiestas, es todo fuerte sin miedo para crear un encuentro totalmente distinto, donde no fuera solamente educativo, sino también recreativo. Agradecerles de verdad la participación y esperamos que para los próximos, porque sí vamos a seguir realizándolo, se sigan sumando emprendedores porque esto va a ser un espacio para crecer juntos y para aprender juntos. Que sigan luchando por sus sueños, que sigan trabajando y que siempre sean constantes en aquello que desean. Señoras y señores, desde Lima, Perú, esto fue el primer primer que quedó. ¡Gracias!